En el anterior vídeo, hemos visto cómo podíamos usar DataSource y DataGear de una forma conjunta. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo más real de cómo podemos presentar y navegar sobre una serie de datos. Bien, para ello, lo que vamos a hacer primeramente es agregar el objeto BindingSource a nuestro formulario, agregar el objeto BindingNavigator, que nos permitirá navegar por una fuente de datos y agregar un objeto DataGridView. Bien, colocamos este objeto DataGridView, le decimos que no permita o que no habilite las opciones de agregar, editar o eliminar elementos de esa fuente de datos. Y vamos a ver el ejemplo que nos va a permitir navegar y ver los datos de una fuente de datos. Bien, igual que teníamos en anteriores lecciones, creamos una nueva conexión, establecemos la cadena de conexión para esa conexión, creamos un objeto con una consulta SQL y, como otro parámetro, establecemos la conexión en la que vamos a realizar ese comando. Bien, yo aquí voy a recuperar en vez de nombre, voy a recuperar nombre y apellidos. Bien, creábamos o abríamos la conexión a la base de datos y creábamos el objeto de SQLGridView mediante el método de un comando, perdón, creábamos el objeto DataGridView mediante el comando de SQLGridView. Bien, cargábamos la tabla mediante el método LOAD, que tomaba como parámetros el objeto DataGridView y una especificación de cómo queríamos cargar esos datos. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues usar esa tabla como fuente de datos para el BindingSource. Bien, al DataGridView establecemos como fuente de datos este BindingSource que hemos creado, de igual manera que al DataNavigator o al BindingNavigator establecemos como fuente de datos este BindingSource. Si ejecutamos este código, podemos ver que Microsoft Visual CXR 2005 Express habilita una serie de controles de navegación y de presentación de datos fáciles de usar y que además nos permiten una manera ágil de navegar y de ver los datos. ¡Gracias!